¿A qué tú llevabas a la diosa a mi casa y te llevabas a aquel estudio abajo y la dejabas que subiera arriba al cuarto? Cuando íbamos a cantar, ¿por qué tú llevabas a aquel diosa abajo donde estaban los hombres? Y tú te dejabas arriba. ¿Y aún consciente de eso? Seguiste ahí, porque eres un careguante, eres un descarado, estás permitiendo que tú veas, siga todavía. Pero no vienes de hacer, para mí serían las enguerzas. Yo voy a ver esas cosas, ¿eh? Sí, ¿tú estás consciente de eso, hermano? Que tú haces un tatuaje en el pie. Lo fue porque le gustaban los cuatro. Pregúntale por qué. ¡Remao! El día que estabas lloviendo, que tú estabas cocinando con los niños. Pregúntale dónde estabas tus heridas. ¡Remao! El día que los niños vayan sin fuego, en la guaguita de salida de fuego con los hombres. Que tú muestres, te quedas tú que moñó con los hombres, ¿ah? Que tú estabas cocinando con los niños. Pregúntale qué pasó por el camino. ¡Remao! ¿Cómo estás tus heridas a hacer? Es que son cosas de mujeres despechadas, no me has dado cuenta. Eso, doler. ¡Ya, cabrón! Cuando estabas aquí en Cuba, nadie lo instiguió en ustedes. Dijo a Nacer, espera que llegue a la mañana, para coger la alza esta blanca ahora. Yo estaba hablando bien de hacerse locura, ¿eh? O a lo mejor tú no estás variado. A lo mejor usted ve una vida abierta. Voy a dejarle esto aquí en suspenso. Cuando vuelva o no, vuelvo con categoría 5. A lo mejor mi hermano me dijo y ustedes tienen una talla abierta. Esto es como el noticiero. Venga, mamá. Así que quedate sentado. Que yo lo voy, yo lo voy, yo lo voy.